hola qué tal amigos de novedades nos encontramos en la zona arqueológica del meco ubicada en las inmediaciones de cancún y la zona continental de isla mujeres acompáñenos a dar este recorrido ubicado frente al mar de costa mujeres el sitio arqueológico del meco fue un poblado que sirvió como puerto de arribo de mercancías provenientes de guatemala belice y honduras el nombre del sitio es el apodo de un residente local del siglo 19 cuyo sobrenombre hacía referencia a la malformación de una de sus extremidades inferiores investigadores del instituto nacional de antropología e historia apuntan que el sitio fue una pequeña comunidad de pescadores del siglo 3 que luego fue abandonado y ocupado nuevamente hasta el siglo 11 en la época del apogeo de las poblaciones de la costa excavaciones efectuadas por los arqueólogos luis leira elia trejo y enrique terrones muestran que la población de el meco era muy homogénea y básicamente local sus habitantes estaban bien alimentados y en comparación con otras poblaciones de la costa oriental de quintana roo tenían buenas condiciones de salud probablemente debido a la gran variedad de recursos marinos que tenían a su disposición su ubicación estratégica como puerto de embarque hacia isla mujeres es un dato más que corrobora la importante influencia de la vida religiosa en esta zona ya que las islas en la cosmovisión maya son lugares sagrados y eran empleadas como necrópolis o adoratorios según han documentado numerosos historiadores i i